Tanto tiempo Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí No soy de mi vida, doy lo bueno Let's celebrate